Amanezco y solo siento un vacío Prendo un porro y solo siento más frío Pero pienso que no hay nada que decir Eso a veces está bien Nunca pensé que esto iba a ser así Supongo que todo cambió cuando crecí Y hay ganas de comerme en un dos Se fueron en un segundo No, no, no Vente, creo que vamos a Ven y nos echamos a tomar el sol Que fluya solo seguir A veces cae Y en el camino de No, no, no Vente, creo que vamos a Venos a los ojos como un girasol Juntitos Cometiendo delitos Juntitos Ey, 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 ey Déjate el cuento A veces siento que me falta talento El mundo se alenta Pero yo estoy contenta Y todos sabemos que esto va a doler El coro pa' amar se tiene que romper Llega el atardecer y el amanecer se volverá a ver Estoy perdido Mira, no te miento Pero estoy vivo Y un poco festivo Ay, dale en el presente Ay, no ser tan exigente Uh, uh, uh Vente, creo que vamos a Ven y nos echamos a tomar el sol Que fluya solo seguir A veces cae Y en el camino de Vente, creo que vamos a Venos a los ojos como un girasol Juntitos Cometiendo delitos Juntitos Na, 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 na Relájate que no hay prisa Na, 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 na Ey, mm Vente, creo que vamos, love Ven y nos echamos a tomar el sol Que fluya solo seguir A veces caer Y en el camino ver Na, 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 na Vente, creo que vamos a Venos a los ojos como un girasol Juntitos Cometiendo delitos Juntitos Na, 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 na Relájate que no hay prisa Na, 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 na No es fácil La vida, no, la vida no es fácil No, 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 no No es fácil La vida, no, la vida no es fácil La vida, no, 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 no no Ong , no, 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 na na 호 deze Vlop ba거나 Põe su SPót Tu